Hola pollos. Espera que no estabas mirando para la cámara. Da igual. No, pues tengo que mirar. Hola pollos. Notaréis que hay algo diferente, ¿verdad? Sí. Que me he cortado el pelo. En otro tipo de vídeos harían una intro innecesaria en la que tendrías que adelantar medio vídeo para saber de qué va el rollo. Bueno, a mí me gusta la intro. A mí no me gusta. Sí, sí. Así me entero de lo que van a hablar y veo si sigo viendo el vídeo. Pero bueno, por diferencia este señor, a pesar de que en el título lo ponga... Vale. Vamos a hablar de esas cosas de la vida. que hay en las películas de Disney, que son inconexas, ilógicas y están como mal pensadas. Se podrán decir fallos de guión o fallos de diseño o incoherencias en la historia o como... Pues eso, vamos a hablar de eso. Bueno, pues empieza este hombre hablando de... Accountess. Por ejemplo. Pero es que no me acuerdo ya. Basta con que te pongas adelante una cámara para que se te olvide todo lo que tienes que hablar. Yo me intransposo. Ahí ya siento con la cabeza en plan, sí, estoy de acuerdo. Una mierda. Pues mira, aquí tienes una chuleta. Poca aprende inglés. Es que claro, si lo digo ya no... Ah, bueno, sí. Poca aprende inglés al cerrar los ojos. Sí, sí, sí. Pues sí, sí. Pues fíjate que eso siempre me pareció curioso. Bueno, se va a entender de que ella habla en su idioma nativo y luego basta con que ella sienta un airecito que cierra sin los ojos y tal. Y cuando suena... O sea, como que se conecta con la madre tierra y dice, sí, todos somos humanos y hablamos el mismo idioma. Y de repente entiendo el inglés de puta madre, ni academias ni nada. Aquí... Si quieren aprender inglés, ya sabes, te vas a un descampado, cerrar un poco los ojos, conectar contigo. Pero que haga viento. Porque si no, no es lo mismo. Y en otoño, ¿no? En primavera, para que se dan las hojitas así moviéndose. Es que esas hojas eran de colores. Había hojas rosas. Pero quedaban guays. Bueno, el caso que a pesar de esto, que ya todo el mundo lo ha visto, también ocurre que supuestamente ella es la única que entiende el inglés, ¿vale? Entonces, en la escena final, cuando van a matar a John Smith, que ella lo rescata, que ella dice, yo lo amo padre, los colonos, ¿no? Los que están abajo. Se quedan así flipando un poco, como que están entendiendo lo que está pasando. Pero, ¿cómo lo entienden si ellos no hablan ese... Cualquier caso donde se confirma que están entendiendo lo que pasa es cuando Tomás dice, ya lo habéis oído, no quieren luchar. Sí, exactamente. O sea, que sí lo entienden. ¿En qué momento hicieron un curso de inglés en ese sitio que no lo esperamos? No, bueno, en inglés no. En este caso eran ellos los que entendían nativo. Bueno, sí, sí. Yo no sé qué idioma hablarían. Igual hablaban español. No, porque... Porque los españoles ya habían estado en el Nuevo Mundo antes que los ingleses. Pero si supuestamente la historia es basada en, creo que en Canadá, ¿no? ¿Qué dices? ¿No? ¡Madre de Dios! ¡Borrad esto! No, 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 a ver. Es la historia de la colonización. Es la historia de por qué en Latinoamérica se habla español, de hecho. Bueno, e inglés. Pero en este caso es más... Pero luego ella cuando murió, ella... O sea, Pocahontas, en realidad... Murió en Canadá. No. A ver, vamos a ver. Clase de historia. Ahí, claro, los españoles habían ido buscando oro y tal y matando a todo Kiski. Matando a todo Kiski, pero los ingleses estaban bien telita marinera. Ya. Y entonces por eso los latinoamericanos de hoy saben hablar español. Porque en su día fueron los conquistadores españoles y luego fueron los ingleses y por eso el inglés en Estados Unidos. En Norteamérica, o sea, en Norteamérica inglés, en Sudamérica español. Y por eso hay una parte de Canadá, ahí sí, que se habla francés porque también fueron los franceses. ¿Estás hablando de Disney o es historia universal? Historia universal, eso está bien que lo sepáis. Porque nos hemos ido de tema totalmente. Y de hecho en otro vídeo tenía que explicar esto mismo hablando de las versiones de Pocahontas que pululan por ahí. Pero igual es un adelanto. Y luego otra cosa que me pareció muy curiosa. Pocahontas ha sido la única testigo de la muerte de Cocoon. Ajá. Y se llevan a John Smith y ella en ningún momento, pero en ningún momento de la película, pero en ninguno, ella le dice a su padre o a los indios que lo van a cojar, a la atrapa o algo, que él es inocente, que no fue él, que fue el otro. Pero, pero hace... Ya. Que es como, me sabe mal. Y encima tiene la de fachatez, de presentarse a la chabola donde lo tienen metido. A la chabola. Y decirle, lo siento mucho, o sea, que lo siente, joder, sale allá afuera y di que ya no fui, ¿me entiendes? Ya tío, pero se encargaba a Cocoon, que aunque ella no se quería casar con él, tampoco... Bueno, le hicieron un favor. Hombre, no. ¿Cuál es la reacción de ella? En vez de decir que John Smith es inocente, ella es lo que vais a hablarse con el árbol este parlante, que siempre le dice lo mismo, sigue el camino de tu corazón, deja que los espíritus te quieran. No dice otra cosa ese árbol. Con la vagina parlante. Con la vagina parlante, exacto. Porque sale ahí como... Buenos días. Pero era muy maja esa señora, era como la hierba, se conectaba con la naturaleza. Oye, el hueco de... Estuvo una buena idea para... A ver, se habla de... Oh... Vale. Esto es muy racista, ¿no? Es que yo no sé si qué decirlo. ¿Cuál? Ah, bueno. ¿Por qué Pocahontas es tan alta y atlética si la mayoría, no digo todos... De hecho, con los españoles también pasa. Que teníamos fama de ser muy bajitos. Yo, por ejemplo, soy bajito, pero el resto de españoles... Aunque no lo parezcan. Aunque no lo parezcan. ¿Por qué Pocahontas es tan alta y atlética si la mayoría de latinoamericanos son más bien bajitos? Sí, tiene como unos rasgos muy... Sí, porque la tía es... O sea, John Smith va con las botas y ella va descalza y le llega casi... Vale, cambiamos de película. La sirenita. Bueno. La próxima película es La sirenita, ¿no? Sí. Ya lo he dicho. Bueno, eso tú lo cortas y ya está. Bueno, que a ver, que en la película La sirenita a mí me parece lógico, ¿no? Que ella, al ser mitad pescado, pues ella hable con los peces y se comunique con los cangrejos... A mí no, porque yo soy enteramente humano y no puedo hablar con los animales terrestres. No, claro. Pero, claro, me parece curioso de que, bueno, intentas hablarle un poco de lógica de que ella hable con los animales del mar porque ella es mitad animal, ¿no? Sí, bueno. Pero a ver, ¿qué ocurre? A mí no me termina de encajar cómo es que Sebastián, en la escena del barco, cuando está paseando con Ariel... En la canoa... 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 Otra observación que ha hecho Carlos, no sé que te voy a dejar que la comentes, que te voy a dejar que la comentes comentándola yo, que Eric no ama a Ariel verdaderamente. ¿Por qué? Exactamente, porque si retomamos lo que es la mitología de las sirenas, ellas hechizaban a los hombres con su voz y prácticamente lo que está es hechizado por la voz de ella y por eso viene la parte en la que Ursula lo hechiza con la voz de Ariel. O sea, es como un segundo encantamiento que le hace. Entonces esa ideología del amor de la chica que me salvó realmente es lo que él deja latente en la película, que él no puede sacarse la voz de la cabeza. Pero es porque está hechizado por ella, o sea, no la ama realmente. Sí, porque la voz tiene como unas propiedades mágicas de mítica. Ya, mítica es la... eso. Eso es una aplicación. Es que eso me refería. Y yo digo que él no estaba enamorado de ella, o sea, fue toda una ideología y parte una putada por ella. Ahora habrá gente que comentará, no, porque en realidad cuando Ursula le hechiza con su voz, él parece un zombi, pero luego Ariel... Digo no, digo Eric, digo ¿qué? ¿Qué estoy diciendo? No sé, espérate. Que luego, cuando ya Ariel recupera la voz, él ya está como normal. Pero sigue hablando con Ariel. Y sigue ahí con ella. Y sigue hablando con Ariel. Cuando ella recupera la voz. Quiero decir, cuando viene Ursula, que se llama Vanessa, él está como... Queremos casarnos mañana mismo. Así como... ¿sabes? ¿no? Pero... Sí, no te acuerdas. ¿Ah, sí? Pero luego, cuando ya Ariel es Ariel y le vuelve la voz y hace el... Ah, cómo mola. Pues él ya es como... Se le va en la posa esa. Y ya habla con ella normal. Ya. Pero bueno. Pero sí, intuimos que es parte de... Pero que si alcanzamos su ideología del amor se basa en una voz que escuchó. Eso sí, te lo dije. Pues eso, os jodéis. Que en esa misma escena que estábamos comentando en el bar con un fial... Bueno, eso creo que ya se ha comentado por internet bastantes veces, pero a mí me hace ilusión comentarla especialmente porque yo de niño me fijaba en aquello. Que cuando Ariel está subiendo al barco, un barco que por cierto mide 13 metros de alto y habría que preguntarse cómo ha logrado subir esta muchacha... Encima de una trapecita. Exactamente. Pues de repente le aparecen zapatos, pero no solo zapatos, sino que además lleva hasta tacones. Y luego le vuelven a desaparecer, intermittentemente. Sí, incluso cuando cae el caracol que cae a sus pies cuando sale la voz, se ve ahí claramente que no lleva zapatos, pero luego cuando salen en plano completo se ve que tiene tacones. Sí. Y luego te preguntas cuando se le vuelve la cola de sirena, ¿qué pasó con los tacones? ¿Dónde quedan? Explotaron la presión. ¿Y qué pasó con las brajas? ¿Las partió en dos? ¿Y el vestido? Pues cuando se llegó al agua ya estaba sin vestido. No, la tiran con el vestido, pero luego no sé qué pasa. Cuando Ariel está en la barca, tiene un lazo impresionante. Tiene el pelo suelto, pero como medio recogido. Y se ve, porque lo he visto por ahí en los concept arts estos, y en storyboards, que a Ariel inicialmente en esa escena la querían dibujar como con una coleta. You love. Entonces se ve que eso jugó malas pasadas, porque hay planos de los que salen de lejos, o en silueta, donde se ve claramente que el pelo de Ariel sube para arriba en forma de coleta. No te habrás fijado, pero luego lo verás. Te verás ahí. Ah, mira. Ah, mira. ¿Has visto la magia de la voz para ver fíjate eso? ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué fuerte! Pero que fallo tan grande, para hacer una producción tan grande deberían de fijarse un poco. Pero precisamente porque es mucha gente trabajando. Pero entonces no hay ahí alguien que coordine y alguien que... Sí, en realidad hay un supervisor que se la suda a todos. No, pero pasa. De hecho yo tardé tiempo en darme cuenta de aquello. Vale, otra. ¿Por qué Úrsula es una pulpa si es hermana de Tritón? Y es donde vienen las teorías de los fanáticos diciendo No, porque ella al ser hermana de Tritón, al meterse con la magia negra, no sé qué, cambió su cola por tentáculos y tal. Porque esa teoría está por ahí. Sí, sí que ella antes de llamarse Úrsula se llamaba Vanessa. Y que luego cuando se transformó en pulpo, se cambió el nombre a Úrsula. Claro, porque le pegaba mucho más. Sí, sí. Chorradas. Pero ya que estamos aquí yo quiero comentar que me parece muy mal el título latino de La Sirenita 3. Los comienzos de Ariel. Garganta profunda. En serio, o sea, eso es muy porno. Los comienzos de Ariel en el mundo del sexo. Lo sé. Y bueno, y dicho esto, que eso lo pensaréis muchos, muchos nos hemos quejado de eso, me incluyo. O sea, ahí debería salir Úrsula, los inicios de Úrsula. Y que además... O sea, ¿por qué sabemos que Úrsula, para los que no lo sepan, es hermana de Tritón? Porque hay una escena extendida del principio cuando están en el barco y el marinero es el loco con el salmón que le aletea. Le está explicando lo del mundo y ahí abajo, bla, bla, bla. Ahí se explica que Úrsula es la hermana de Tritón. Fue exiliada, no sé qué hostias, en vinagre. El caso es que incluso eliminando ese trozo de escena como hicieron, se sigue sabiendo que Úrsula vivió en el castillo porque ella misma lo dice. Sí, sí. En la primera escena, además, con la que aparece. Cuando vivía en el palacio, dice ella. Exactamente. O sea, que... Otro fallo de guión porque quisieron borrar eso porque ocupaba espacio. O sea, se alargaba la película. No porque ocupara espacio, sino porque perdía dinamismo, supongo. Pero luego se los olvidaron quitar eso del guión. Y nos aparece este personaje rarísimo e innecesario. Marina. Marina del Mar. Marina del Reino. Marina de los Resilves. María del Sanque. Marina de Cuenca. María la del Pueblo. María de Pamplona. Bueno, María no, Marina, bueno. Ya, bueno, es que sí, en fin. Y dices, vale, encantado de conocerte. ¿Dónde está Úrsula? ¿No has dicho que se llamaba Los Comienzos de Ariel? Ya no me acuerdo ni en España cómo se llama porque el título latino me impactó tanto. Los inicios de Ariel era, ¿no? Los orígenes de Ariel, los Comienzos de Ariel. Bueno, por ahí va la cosa. El origen, no lo va a ser. No, el origen es The Bikinis. ¿Cómo? The Bikinis. The Little Mermaid. Bikinis. Que sí, que dices, ¿qué quieres a esta petarda? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y luego debemos entender que La Sirenita 1, debemos entender que evidentemente no es así, pero cronológicamente en el tiempo, pues, debemos entender que esta tía está por ahí encerrada en algún sitio mientras transcurre toda la historia de Ariel. Sí, porque en los inicios de Ariel, esa tía al final queda como en una cárcel con un manatí, pero los manatíes son de río. Pero es que aparte a mí esa tía ni siquiera me cae mal, tampoco es que me caiga bien, pero quiero decirles que la entiendo, está ahí con un grupo de sirenas petardas que van a lo suyo, no le hacen caso, pues, la chica se frustrará. Que bueno, que al caso, que indiferentemente de Marina del Mar, debieron haber presentado algo que era lo que, la vida con Úrsula prácticamente, o sea, como fueron los inicios en sí de Victoria. Porque yo recuerdo que cuando niño, cuando yo escuchaba que Úrsula mientras comía, eran la encostinos, pero que era lo que estaba comiendo, o algo parecido, sí. Ella decía que, bueno, mientras vivía, algo así como que, mientras vivía en palacio. Entonces, claro, esa frase a mí me intrigaba mucho porque yo me quedaba con la duda de que ella vivía en palacio, pero ¿quién era? ¿Qué pasó? O sea, te quedas con esa intriga. Y claro, yo muchas veces recuerdo que yo me ponía en el VHS todo el tiempo a ver si en algún diálogo aparecía algo y a mí, yo cuando, al ser vindo, se me había escapado. El VHS porque tenemos una edad. Ya. Bueno, que la teoría aquí es que a Úrsula le echaron del palacio porque todos eran, estaban en una secta marina y Úrsula dijo, no, a mí no me vais a lavar la cabeza. Y por eso la echaron. Fue así. Ah, lo que sucede con la religión de los hoyos. Claro, esas cosas ocurren, ¿no? Que, pues eso, hay religiones, te desvinculas. Pero necesariamente tiene que ser una religión, hombre. Una religión marina. Que bueno, que existe una teoría... La secta de Deigor, por ejemplo. Existen las teorías hechas por los fans, pero es que tampoco es una teoría oficial. Entonces, claro, te decepcionas cuando ves que los inicios de Ariel no te muestran realmente lo que sucedió con Úrsula. ¿Qué era lo que es eso que no lo veo? La familia de Ariel pertenece a la secta de Deigor. Habrá gente que dirá, ah, qué fuerte, yo no lo sabía. Eso. Otro detalle de la peli es que cuando Ariel está más contenta que unas pascuas porque tiene ahí, pues, su maromo escala real en estatua y viene Tritón y le pilla la colección en porno. O sea, su muñeco hinchable. Sí, claro, viene a ser eso. Pues, Tritón, eso, con su tridente. Tritón, tridente. Vaga la redundancia. Lanza un rayo, como todos sabemos, y agrieta la estatua, pero toda, por todas partes, y se aprecia claramente que la cara también se hace añicos en mi pedazo. Bueno, no añicos, sino que se ven las gritas por toda la cara. Imagen. Luego la cara sale claramente recortada, en plan careta, y dices, pues, no. Ya estoy. Bueno, nada, despide. Pero despide bien. Bye.